Bienvenidos a otro episodio del sillón mágico y en esta ocasión vamos a jugar de nuevo el Mario Party 10. El Mario Party 10 pero de 5 personas, así que vamos a darle sí. Roger, yo quiero hacerte saber que te voy a violar 38 veces. Aquí tú no puedes violarme, solo yo te puedo violar a ti, te chingaste. Pues me escaparé de ti 38 veces. ¿Qué? De alguna forma, de alguna forma. A Rodolfo le gusta soñar mucho. ¿Y qué pasa si llegamos los 4 ahora? Ya no voy a dejar que ese vado 0 me aniquile. Te voy a aniquilar lo que se me antoje, te voy a aniquilar lo que se me antoje. Ya a fraudear, ya a fraudear, pero vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué cuentas Manuel? Que es Molle de Ola. Molle de Ola. Molle de Ola. Mois de High. Güey, ¿por qué tendrías tu castillo lleno de lava, güey? Si te caes, qué pedo. Si estás bien pedo, un día regresa. Nada más se daña. No le pasa nada, es como un dragón. Es magia de sirena fantástica. Acabo de ser Nintendo. You've been Nintendo. No, es como Lawyer. Nintendo. Es lo mismo verde de Zulu, ¿verdad? Sí. No. Se me hace que no, el verde sí hace algo. No. Acabo de quedar en verde, no hizo nada. No estoy seguro. Ok. El azul es que hace algo. Gracias. Se aprende algo nuevo cada día. Sí, sí se aprende. Vamos a ver si hay algo bueno y uno, dos, tres. Puedo tirar un uno y darme vida, pero no estaríamos huyendo. Vida. Devuélveme mis fantasías. Pero tú haz lo que tengas que hacer para que se hace el... Ay, ¿qué? Ay, Scooby. Aparte está súper lento. Sí, pero no estoy 100% seguro. Ok, sí. Sí, hay otros en los que le tienes que picar antes para que caigan. Exacto. Yo dije, a lo mejor lo que está cayendo cambia. Ah, nos da a todos. De nada, malditas. Muchas gracias. Lo usé. Quiero que sepas que usé inteligentemente tu dado. Me da gusto. Ahora da un gusto impresionante. Cuatro. No tires ni cuatro. No, cinco. Cuatro o seis, güey. Tres o cinco o seis. Tres, cinco, seis. Tres, cinco, seis. Tres, cinco, seis. Tres, seis, cinco, seis. Tres, cinco, seis. Dos. Es que este suco está bien porque... Pues duet. Eres tú. Estás echándote porras. Bien hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo esperando, güey. ¿Por qué no le piquen? Seis. Seis. Ahí está tu dos. Seis. Pero muy bien. Pero me dieron uno de esos que nos va a ayudar, muchachos. Mira. ¡Pum! Ese es un... Ah, de... Un, dos, tres. A, B, C. Me lo dejaron. Muy sencillo, muchachos. Un, dos, tres. Me lo dejaron muy sencillo. Me lo dejaron muy sencilla. ¿Benito? ¿Eres tú, Benito? Hola, yo me lo... Para quien no sepan, tenemos un Benito aquí. Oye, Benito. Soy el oficial patote. Eso suena más a... Dice Benito que ya se fue así que se quedó él, ¿no? Y llegó Yogi. Hola, Yogi. ¿Qué hay que hacer, güey? No, 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 no. Te da tu control para separar. ¿Así? Sí. Ay, no, 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 no. Ya, fincha de aventura, mamá del horno. Yo venía eso en el odio, güey. ¿Qué está pasando, güey? Se acabó la fiesta. Sí, sí, saco, güey. Ah, 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 sí, hey. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Así. ¿A, U? U, I, U. Ah, ah, bim, bam, bim, 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 bim. Hazte pa' allá, hazte pa' allá, hazte pa' allá. Ah, hay una calcamonía de changa otra vez, güey. ¡Ah, güey, la princesa! Eh, eh, eh. Relaja tus pequeños pezoncillos. Hazte pa' allá, hazte pa' allá. Ah, aparte de las estampitas del mundial, había una estampita de Luigi. Estaba, 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 estaba. Y me robó un solo, güey. ¡Ah, tío, tío! Eh, a mí me cargó el payaso. Me callé. Dile que te suelte, güey. Me cargó la concha. Silencio. Silencio, el temor de la vida. Solo encima. ¿Por qué tan temerosos, hijos míos? Porque no estamos listos para morir. Pero yo estoy listos para que mueran. Yo estoy listos porque son peoras personas, eh. Nomás te lo desaviso. ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué nos vas a dar? Lo mismo que tú. Pero, chingazo. Sí. Sí, sí, sí. Tenemos dados malos, ¿verdad? ¿Qué es el corazón con un...? Ah, es el Loki, güey. Date al Loki. Pero necesitas tirar cuatro. Pero necesitarías tirar cuatro. Sí, es entonces... Pero Manuel lo va a tirar, mira. Sí, sí lo va a tirar. No lo va a tirar. No, lo va a tirar. Pero... Sigo yo y puedo tirar el que es del uno al tres. Ahí te conseguí uno. Ahí te conseguí uno. Tenemos puros de esos, güey. Deja tú. Pinche Bowser nos va a alcanzar. A ver, ok. ¿Podemos guardarlo para algo más inteligente? No, dale al Loki. Sí, sí, sí. Pero ya lo uso, entonces. Sí. Ok. ¿Te tardaste? ¿De qué hagas, güey? Está bien, tenemos a... Un Loki, güey. Es neta. No, ¿lo hiciste a Adrede, maldito caso? No, te lo juro que no. Te lo juro que no. Nada más le hizo daño a él. Nada más le hizo daño a mí. Pero no, no lo hizo a Adrede. La cagué. La cagué. La cagué, juaní. Juenitamente la cagué, güey. Me va a meter este, pero a ver si sale lo que debió haber hecho Rodolfo. Lo siento. La cagué. Se... La cagué. Así se hace. Bien, bien, bien. Gracias, gracias, gracias. Envendando ahí, enmendando. Lo siento. La cagué, la cagué. No importa. No les va a salir nada. Haciendo el pedo, güey. No les va a salir nada. No pasa nada. ¿Qué dicen? ¿Uno, dos o tres? El de en medio la vez pasada ya no tuvo, así que ahora debe de tener. Perfecto. ¿Qué, güey? Ok, jamás escoge el de en medio, güey. El chile. Esto es una reverenda mamada. Me gustaba tu lógica, güey, si te soy sincero. O sea, es que era una muy buena lógica, pero la vida nos odia. Y pues este vato ya nos pisoteó 38 veces. Ay, ya tú estás a punto de bailar con Berta, güey. Menos va a ser caca. ¿Berta? ¿Puede ser? No, no puedes hacerle eso a Berta. Berta es muy buena, gente. Berta, Berta es muy buena. Tranquilos. Va a poner sí y en ese yo soy bueno. Yo no salto. Yo perdí como cinco, güey. Yo perdí dos en este. En este, el juego pasado perdimos tú y yo. Con este. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Era para poner. ¿Qué estás haciendo? Me fui con la finta de picándole Start Save al juego. Y no, nada más. ¿Alguna vez se había fijado que Bowser tiene barbilla de Nacha? ¿Alguna vez te hayas fijado que si no tienes Nacha? Ve mi cupeta. No tengo Nacha. No te distraigas, tú solo ve mi cupeta. ¿De qué hablas tan rápido? Tranquilo. Sereno, moreno. Olvídate. Poncho quiere matarme. Digo, Roger, me mataste. Mata a los daños también. ¿Hazte para adelante? Uy, güey. ¿Ya no moviste el de abajo, güey? No sé por qué nos está moviendo, güey, güey. Lo está inclinando el pad, pero no está moviendo. Hasta el final ya me hiciste. Estoy out. Out. Ponchado. 3-3-3 y una, güey. Una princesa fuera. Buenos Bernardos. Buenos Bernardos. Es que sí está bien difícil ese. Y puede revivir si todos agarramos cosas chidas. Si todos juntamos las esferas del dragón, probablemente. Ese es otro juego. 6, muy bien. No sé qué diga, pero buen tiro. ¡Te madrió, güey! Te madrió, pero tú vas a tener que buscar las esferas del dragón. Ah, no, no, no. Eso no te quita corazones. Tira un 5, please. Va. Uno. Voy a tirar 6. Vamos a tener que volver a salvar su trasero, Rofoldo. Ok. Si yo tiro, ah, yo no tiro, güey. Tira el lado de bajas. Ah, si te tiras, güey. Pero de... Ah, le voy a dar un special dice, güey. El amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Ya se tardó mucho. Ya se están tardando mucho. No, se tardó mucho en pegarle. Estaba muy difícil. Piqué justo cuando salió el amarillo y no. Pero que les mandé un slow, ¿no? No, no sé, güey. De uno a tres, nada más. Otro más. Pues, puedes usarlo. No, no, tírate el 5-6, güey. 5-6-1. 1-5-6. 1-2-2-2-2-2. Sí, güey. Bien, güey. Pum, pum, pao. Pum, pum, pao. Digo, no es el chencho, güey. Pum. Dale unos... Vamos a darle unos Bernardos. Acuérdate que lo necesitamos todo. Con un 6 lo matas. Ojalá. No, Rofoldo no ha de jugar. Sí, inga. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero ya me dejaste el jale. Patrocinado. Patrocinado. Venga. Pero, ahí viene, güey. No sé si voy yo o voy a volver para... No, ahí viene. Para todos. Vamos a ir, güey. Ah, no más. Y como quiero, así, nuevamente. Y estamos cerca porque hemos tirado bien. ¡1-1-1! Ah, no sé si llega, güey. No, sí. Por uno. Recorchulis, amigos. Recorchulis. Vengan a mis bellas garras. Y yo no voy a jugar, güey. Lo peor de todo. El que había estado esperando minigames, perdió lo suficiente. Él es soplar. Este está bien fácil, güey. No me gusta soplarlo en la pantalla. ¡Sóplele, mijo! ¡Sóplele! Tú sí sabes bien soplar. ¡Ay, ay! ¡Esa es mi oreja, Roger! ¡Basta! ¡Ah, me hace cosquillas! ¡Roger, ya no me soples! ¡Ah, no, Tony! ¡Se va a morir el... ¡Woo! Uno presupuestario. Yo no sabía que te podías ir para allá también, pero lo malo es que te pega muy rápido. Pero para burlarte a algunos está chido. Yo la verdad es que hice lo que hizo Tony, te la llevas tranqui y no te muevas demasiado. Hasta que no vino por mí, empecé a huir, pero huí mal. Esa es la frase de Vía de Tony. Sí. Pues es una buena forma de superar los obstáculos. ¡Hakuna matata, básicamente! ¡Qué excelente día! ¡Sí, bien! ¡Sí, Phil! ¡Ay, amaneció a unos gloriosos 28 grados! ¡23! Está increíble el día. Bonito día, bonito día. ¡Gracias! ¡Sí, güey! ¡Gracias! ¡Fito revive! ¡Fito revive! ¡Ah, güey! ¡Literal una burbuja, güey! ¡No sabía que iba a pasar eso, güey! ¡Saco, güey! Yo no vas porque me revivieron. Estuvo muy bien. ¡A dónde? ¡Saco! ¡Órale! Les queda un largo camino por delante, mijo. ¡Ponto ya los unidos! Del uno al tres, tiro y a ver si caigo en el más dos o el tres. Todo es peligroso, excepto el uno. Se me hace que vámonos, simplemente vámonos. ¡Vámonos! Voy a tirar tres. ¡Seis! ¿Para qué? ¿Para qué tres? Voy a tirar vámonos. No, no, no. Está bien. El uno para cualquiera de los lados era safe spot. Para el azul. El azul. El azul. El azul. El azul. El azul. No, you have to choose. Ah. Ella tiene que hacer algo. Ah, va a poner trampas. Va a poner trampas. Que según yo son los fuellitos. Unos fuellitos se van a prender y otros no se van a prender. Ok. Pero no la puso de que en el azul. Esa es una sorpresa. Puede serlo, wey. Charity. Adivina, adivina. Seguramente sí lo pudo haber puesto aquí, wey. Pero según yo no te da ese azul. Sí, es que yo ese es un safe spot. Vivo en esa clamita. Ok, safe spot. Ese madrazo va para mí. Porque, pues, necesito perderlo. ¿Por qué por los de estos, wey? Está bien, está bien. Tranquilo. Está bien, está bien. Esperemos no la vuelva a cagar. Y ahora sí puedo caer en los corazones. No, o en un safe spot, wey. Ah, sí, en los corazones. Dos, wey. Dos, dos, dos. Y el otro verde, ¿qué es? Nada más del uno al tres, pero no está lento, wey. Exacto. Ah, ya. Pensé que eran igual, nada más el color estaba fantástico. El otro me fui con la finta de Mario París pasado. Exacto, sí, exacto. Me fue completamente el pedo. Ok. Tire poco, sé que sacrifique el color. Está con madre, wey. Corazones son buenos. Sí, son dos golpes en cualquier minigame. Ahora sí ya nada más intenta alejarnos. Vamos a llegar, equipo. Vamos, ahora sí le voy a dar normal, ¿o qué? Sí, normal. Sí, 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 ármate un cinco. Sí, normal, ya. Ahorita tiró a poquito, no es bueno, wey. Hay tres pegados, wey. Cinco, wey. Creo que está chido, ¿no? No. Sí. Ah, sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, no lo puso. Ah, no lo puso. Ah, no lo puso. Ah, no lo puso. Ah, no lo puso. Bien, wey. Perfecto. Uno alto. Bueno, eso es ayuda, eso es ayuda. Eso es ayuda, wey. Ok, ok, ok. Eso es ayuda, wey. Pero si un alto no estaría nada. Ya quiero salir de aquí, wey. Pero estamos a seis espacios. ¿A cuánto? A seis. El minigame está asegurado. Pero... Sí, más que asegurado. Con uno solo la armada, wey. Pero no le dan las trampas, wey. No, no, no. No hay nada que suceda ahí. No hay nada que puedan evitar, hacer para evitar que yo los alcance. Susto peludo. Solamente desnudarse y bailar el Noah Noah. No. Puede ser porque... ¿Te distraerías? Sí. Sí. O sea... Escoge plataforma. Random. Alguien asúme ese en la pantalla, wey. Exacto. Fifty-fifties, wey, ok. Fifty-fifty. Fifty-fifty. ¿Hitty-hitty o qué? Hitty-tú. Hitty-tú. Y él hasta cuando puede elegir, wey. Ah, y son varios rounds, wey. O sea, siempre dos y dos. Creo. No sé. ¡No, wey! ¡Todos, wey! Sí, mejor divídanse. Divídanse, wey. Jalo, jal... Ah, no, perdón. No los voy a decir. Ah. Sí, wey. Lo siento mucho, al final te abandoné. Sí se ve. Watches la sombra, wey. Ya. No, me salí, pero sigo vivo. Uf, wey. Ok. Ahorita te conseguimos corazón. Qué bueno que estás vivo, wey, porque es un dado más. Es un dado más. Exacto. Corazón. Gracias. Bombón. Bebo dos. Burbuja y Bellota. Son dos. Ellas son tres chicas. Son los nuevos apodos de Aquino, Roger y Tony. Felicidades. Y tú eres el profesor Tony. Estoy en el house. No, acá está el profesor Tony. Y poncho es mojojojo. Ponchojojo. Ponchojojo. Creo que era algo malo, wey. Está tranquilo. Yo nervioso. Por favor, nada malo. Ok, estuvo bien, wey. Cuatro lugares. Cuatro lugares. Dos lugares para atrás. Sí, sí, sí. Ah, eso es un total. Está bien. We take those. We do. Wee, wee. Cinco. Alguien tira un cinco. Si tira un uno exacto, aseguras el cuatro, pero te dejan en un pausa, Junior. ¿De qué hablas? No, pero no te lo cuentan. ¿Quieren ese pedo? Me tiran un normal. No, pero Kaisen. Kaisen el corazón de dos, ¿no? O sea, cuatro. Con uno, Kaisen el corazón de dos, ¿no? ¿Y te lo da? No te lo da. No te lo da. Pero está bien. Es un safe. ¿Es un safe spot? Es un safe spot. A menos de que ya han quedado en el que tres. Yo digo que puede estar mejor invertido. Sí, dáselo, dáselo, dáselo. Pero, man, creo que dale. ¿Dale qué? ¿Al tiro o al dado? Al dado normal. Al tiro. Ajá. Como veamos en el corazón de los Tony. ¡Eso, wey! Le diste directo. Era justo lo que me dijeron. ¿Qué es lo que me dijeron? Dijiste no. No lo necesito. ¿O qué dijiste, Poncho? Yo dije bien. Ah, muy bien. Pensé que habías dicho no, y yo, ¿qué pasó? Todo bien. Todo está bien. De hecho, la mano. Ok, los corazones morados, según yo, no son buenos, ¿verdad? No, quizás ya llevan un poco de tiempo fuera del refri. Corazón de pollo. Lo voy a tirar normal, wey. Espero que no tire uno. Lo voy a tirar. ¿Por qué? ¿Por qué? Saco, wey. Ya no sabías que me hagan problemas, wey. Lo siento. Créanme, el juego me odia. Mario Party, no es lo mismo. ¡No! ¿Qué odias por eso? Te quedaste con medio corazón, yo creo, wey. ¡No! ¿Dónde está mi mena, wey? No super mataste, wey. ¡Auch! Tiene sido chévere. ¡Para ahogar mis penas! Ah, soy yo. El 1, 2, 3 y vete por la derecha. ¿Cuáles eran las probabilidades de que me cayó? ¿De que cayó un 1, 2, 3? ¿Ya pusiste trampas ahí también? A 1, a 1. ¿Por qué tiraste bajos? Estas bajos, ¿eh? Dijo, sí, dijo, 1, 2, 3, te vas por la derecha y me sonó un buen plan. Ok. Te puedes ir a cualquiera de los dos lados porque te caes en el corazón. Pero es un corazón morado. Ah, no, olvídalo. Él va a poner las trampas, ya, entonces ya no sé si me convenga. Sí te conviene, todavía no te da, quedas justo antes de la trampa. Por el lado derecha. Por cualquiera de los dos lados. Sí, por eso, ¿qué lado? Ah, bueno, sí, pues. Los dos son los que. Espera, espera, todavía no me digan por qué. Los dos son Loki, así que por donde quieras. Ok, pero pues voy a esperar a que los pongan las trampas, ¿no? Sí. Es que por la derecha también hay más paz y tranquilidad, güey. Y son menos los trampas. Eso es clave. Sí, pero puedo poner seis. Ah, puedo poner un tal de la derecha, güey. Pues... Yo no sé, yo me iría por la derecha. Yo me iría por la... Izquierda, ¿no? No, güey. Derecha, ¿de qué habla? Son menos trampas, menos probabilidades de mamarse. Derecha. Dale por la izquierda, güey. Derecha, derecha, derecha. Dale por la izquierda, güey. Derecha. Derecha. Yo voto por la derecha. Yo voto por izquierda. La izquierda había más por a subsitos, güey. Tenemos unos lows por ahí. Ah, pero tiene un lucky otra vez. Y ya no agarras el de medio. Agarra el de la derecha. No va a ser... Y va a ser nada. Va a ser el de medio. Y no va a ver nada. ¡Cara madre, güey! ¡Eres un medio! ¡Tienes la peor suerte de la noche, güey! Yo he estado siguiendo consejos. ¿Por qué me hiciste caso? Yo todavía no decía nada, güey. Sí, me hiciste caso muy rápido. Cogió 38 veces más. Eres el que normalmente tiene... Cuando soy yo, no cuando le doy la opinión. Sí, tenemos a Fito que nos conrará esta toda buena suerte. Los 100. Bienvenidos a ser Fito. ¿Puedo tomar su orden? ¿De qué hablas? Sí, Sango, ya, ya, ya. Ya, 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 sí. Ya, 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 sí. Ya, 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 ya. ¿Qué es esto, güey? No lo sé, güey. Ah, pero... Independientemente de la figura que salga, o... No, la figura que sale es al que le dispara. Pero puedes alcanzar a huir. A lo que no le des a Peach. A lo que no le des a Duncan, jamás. ¿Son seguidores o por qué hay de que... Un poco. Sí, sí, sí. Si te escoge a ti, va a ir hacia ti. Ya empezaste. Ah, ¿por qué haces eso? Sí, me lo viniste a remar, güey. Ya me mató, güey. Ah, me paché de mí. ¿Por qué haces eso? No me lo mandes. Ah, sí, chico que los Luigi's ahí siguen y pues no llega a nadie. ¿De qué hablas, güey? En el último, güey, no. Les hice un daño colosal. A mí no me quitaste nada, güey. A todos los mataste menos a mí. A mí nada más iba a ser uno hasta ese final, güey. Sacos, vámonos de aquí ya, güey. Y cagando en cosas. Pues no hay nada, güey. Dejen por la izquierda. Tenemos un slow por ahí. Necesitamos un... Pues tiran chingo. Y pues... Y ahorita vemos. Save. Save spot, ¿ok? Además tenemos uno de los grandotes. Los dorados. Acuérdate que le picas y luego le pegas. Sí, güey. Habían dos seguidos, güey. Name R. Bien agarrado. Hijo y yo. Slow dice, slow dice. Sí, pero... Sí, saco. Slow dice es un 6. Ah, es el 1 al 6. Pues dale al 6. Sí, ya salte de ahí. Partina, ¿verdad? Tranquilo. Ya. Serenos. Moreno, blanquito, tenue, blanquito, blanquito. Yo lo hubiera pagado desde el 5, güey. Yo pensé que se tardaba un poquito más. Oh, sí. Justo cuando cambia. Pregunta. ¿Hablabas de mí cuando dijiste moreno? No, tú eres el tenue. Ah, güey. Ah, güey. Eres el chico tenue. Chocolate con leche. Arroz con leche. Sí. Ah, qué buena, güey. Buena puttería. Bien, bien, bien. Desde acá les estamos mandando refuerzos, muchachos. Diego, ¿con quién se va a cargar el payaso? Levanten sus manos, muchachos. From Afterlife. Te mando mi energía. Ahora sobrevive esto. Otra vez, güey. Saco. Vamos a hacerlo, Poncho. Siento que mi presencia... Siento que si lo logran este, ya lo logran. Ya sal... Ya se escapó, ¿no? Qué hueva, güey. De una más, güey. Sí, si logran este midi game, si logran ellos este midi game, se salvan todos. Órale. Nuevo. Uno nuevo, ya sé. Yo también quería... Meditar y no sé qué pedo. Ah, vertical. Ah, ya valió mal. Nada más correr y dejar de correr. Va a estar bien, güey. ¿Qué, lo agitas para correr? Este sí, al parecer. Es lo que entendí, pero no sé. No sé qué tan rápido. Y pues, o sea, las cosas eléctricas no se mueven, güey. Pues, vamos a darle. Bien, güey. Bien. Falta poquito, falta poquito, falta poquito. Uno más, uno más, uno más. Venga, güey. Sí, se mamaron, güey. Ahí nos alcanzó. ¡Oh, güey! Bien, güey. Vientos, güey. Vientos huracanados, muchachos. Poderes de los gemelos. Cuán, cuán, cuán. Fantástico. Cuán drástico. Cuán drástico. Termina, concho. Los tetramelos. Ok. Si te hacen más dos, los revives. Y nos da más oportunidades. Ya se acaba. ¿De qué hablas? No importa, güey. Al final va a haber alguna opción o algo por el estilo. Sí, sí. Para estar todos, para estar todos. Con el slow de tres. Y luego ya tú quieras el otro. Y luego ya tú quieras el otro. Y tú quieras mil. Jalo, jalo, jalo. Sí, para ya asegurarnos de llegar, güey. No, y revivirlos es más vidas para nosotros, güey, también. No era dos. Era uno. No, era uno. Ah, sí, sí. Yo también. Ah, yo también pensé que era dos, güey. Tengo miedo. Por uno. Sí, güey. Tengo miedo. Y ahora se usa el grande para no quedar uno. Tengo miedo. Sí, úsalo ya. Sí, úsalo ya. Sí, seguro. Esa es la última parte. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya se jugó. Se la pudo haber hecho sin que ustedes sobrevivieran. Agarra el lorado y tira arriba de... Tira tres. Apúntale el tres. Saco. Ah, soy yo. Soy yo, soy yo. Tú, güey. Yo también estaba echando porros. Sí. Por si las fly. Sí, uno extra. Yo lo hubiera tirado desde diez, güey. Sí. Pero no hay porque son seis. Saco. Pero yo hubiera tirado diez. A ver. Ay, iba a llegar hasta el diez. Ah, quedó. Todavía falta, güey. Nos hizo trampitas. No sabía, yo no sabía. Les juro que no sabía. ¿Nunca he jugado el Mario Paredigas? No, pues nadie sabía. Nadie sabía. Venga, venga, venga. Nadie sabía. Además que de esta salimos, muchachos. Es legal. Es muy difícil. Es legal. Y bueno, este es un buen momento para terminar el episodio del día de hoy. Recuerden suscribirse, comentar, tocar la campanita del amor. Y bueno, sobre todo compartirlo por todos lados. Es para mirar a todos sus amigos. No, no es cierto. Pero sí, compártanlo con quien más confianza le tengan. Así que nos vemos en la siguiente. Bye. Chau. 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 Chau.